¡Suscríbete al canal! Nos hemos congelado. Bueno, supongo que la mayoría aquí lo conoce. ¿Alguien? Al revés. ¿Alguien no lo conoce? Ah, pues tendréis un antes y un después. A ver. Sí, porque estamos hablando con un ingeniero informático. En este caso... A ver, que no se ve bien. Vamos a ver. Bueno, tengo que decir que estamos saliendo... Bueno, se están viendo ya bastantes, varios cientos de personas. Estamos saliendo, al final, por YouTube. Entonces, seguramente vamos a abrir para que la gente también pueda verlo. Quizá esta tarde ya, pues para que lo pueda ver toda la gente que quiera. Los que no es lo mismo venir aquí que verlo desde casa. Porque la información, lo que queremos es que corra, que fluya y que nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos... Ah, vale, vale, perdón. Ya tenemos ahí a José Luis. José Luis, ahora sí. Ahora sí, me podéis escuchar y me podéis ver. Te vemos estupendo. Pero se ha ido un poquito... Vale, sí, te vemos bien. Vale. Y me escucháis bien también. De escucharte, fantástico. Con esa voz que tienes, fantástico. Bueno, se lo agradeceré a mi madre y a mi padre que me la dieron al final. Bueno, pues nada, agradecer de otra manera, totalmente distinta. Y ya lo han hecho en más ocasiones. No solamente lo han hecho los Estados Unidos, sino que todos aquellos grandes países que han estado gobernando, que han tenido bastante poder, han utilizado estas técnicas de, digamos, de crear lo que se llaman atentados de falsa bandera para poder justificar acciones que, por supuesto, la gente consideraría injustificables si tuviese que aceptarlas de manera normal. Esto nos ocurre, por ejemplo, a nosotros. Alto, que se ha salido. Interesante, ¿no? Yo le voy a preguntar sobre el ébola, a ver qué... ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta? Aprovechamos para preparar. A ver, el volumen de José Luis, si se puede subir un poco. ¿Cuánto esté? Bueno, le preguntamos del ébola. ¿Alguna pregunta más? ¿Aviones desaparecidos? Hicimos un programa muy bueno en la nit del Orito Ring con este tema, con él y con más gente. Muchos aviones han desaparecido últimamente, ¿verdad? ¿Sobre? Ah, Benjamin Furford, sí. Yo preguntarle a la gente qué opine sobre otra gente de los que estamos aquí no es la mejor idea, ¿sabes? No en el sentido de que, bueno, le puedo decir de uno o de otro, pero... No, a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué opinas de este? ¿Quién es juez y jurado aquí, no? Es importante, mejor, hablar sobre temas de... es un gran investigador. Bueno, no sé si me oís ahora. Sí, se había quedado congelado la imagen, te oímos bien. Bueno, yo tengo una conexión de 100 megas de fibra óptica. Sí, nosotros 200, pero está fallando, no sé. Deben ser estos de los servicios secretos, que son unos chapuzas. Sí, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Se da la circunstancia que yo tenía un sistema, no sé si me... Como os dé cámara, pues seguramente que se vaya un poco todo, así que lo vamos a dejar así, si queréis, de momento. Sí, sí. Bueno, creo que habrá que tomar medidas con esto. Igual tendremos que grabarlo antes o algún... José Luis. Sí, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Disculpa, Chato, disculpa. O algo así. Puede ser. Sí, estás disculpado tú, por supuestísimo, somos nosotros. Bueno, seguimos, seguimos, que era muy interesante lo que decías. Sí, bueno, os estaba contando que nosotros teníamos un sistema con el cual no se identificaba las conexiones que había, tanto entrantes como salientes. Durante todo el tiempo que tuve el sistema, me identificaba perfectamente las cámaras, el número de cámaras que había abiertos y el número de micrófonos que había abiertos. Y, bueno, pues yo empecé a hacer programas con Vicente Fuentes y era curioso porque un buen día ese sistema nos identificaba que había un micrófono remoto más abierto. Nos ponían un micrófono adicional más. Al principio no le dio importancia porque pensé que se trataba de algún problema del software, era una cosa rarísima. Reinstalé el software, que es un software, no es gratuito, es un software, es un software que no es que te dé errores porque esté mal versionado o porque Skype se hubiese actualizado, sino que efectivamente después me enteré que había en algún sitio que nosotros, por supuesto, no veíamos, una conexión que nos estaba grabando. Cuando pasa el tiempo, yo creo que estas cosas se dieron cuenta de que en algún sitio estaba cantando que había una conexión más o que la gente lo veía, empezamos nuevamente a volver a recibir el número de micrófonos. Pero, desde luego, nos resultó muy sospechoso que nos apareciese más micrófonos de los que habían abierto, claro. ¿Pero hablas de Skype también? Estoy hablando concretamente de Skype. Skype sufrió un proceso muy curioso y es que pasa de ser una empresa propia, Skype como tal, a pertenecer, creo recordar, que quiere decir National Security Agency, llave. O sea, una llave trasera que tenía la Agencia de Seguridad Nacional para poder acceder a este tipo de ordenadores. Otro dato curioso es que, por ejemplo, algunos ejércitos del mundo prohibieron la utilización del sistema Windows porque tenía, según esos ejércitos, muchos problemas. Sabemos que, en realidad, lo que ocurría es que esos ejércitos eran conocedores de que Windows tenía un agujero o una puerta trasera con la cual te podían hacer muchas cosas que ellos no querían. Por ejemplo, el ejército alemán tiene totalmente prohibido la utilización dentro de sus instalaciones del sistema Windows y otro tipo de sistemas. Incluso algunos países, como puede ser la antigua Irak, no digo la actual Irak, las tenían unas puertas traseras. Ahora la gente está emigrando a otros sistemas como pueda ser Linux. Linux, se ha cortado. Se ha cortado. Cambiando. Ahora, ahora, le volvemos a ir. Sí. Sí, ¿me estáis oyendo? ¿Me seguís oyendo? Sí, sí, ahora sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues hemos estado hablando de los sistemas operativos, de lo que hay detrás, de, por supuesto, ese gran proyecto que tiene la NSE. Nada, no hay forma. No tenemos, tendremos que hacerlo... Bueno, ahora inventamos algo. Habrá que hacerlo quizá por teléfono o alguna cosa de esas. Yo le quería hacer la pregunta. Linux viene de abajo. Que yo sepa, Linux es un código que la gente fue haciendo. Con lo cual, primera noticia. Me ha extrañado mucho, ¿no? Pero bueno, supongo que ya habrán metido la mano en las corporaciones. Aquí estamos de nuevo. Aquí de nuevo, vale. Sí, José Luis, estábamos comentando en este pequeño fallo que ha habido de que Linux no salió del pueblo, no salió de Unix, no salió de la gente. Bueno, vamos a ver, Unix es un sistema operativo que nace del, concretamente hay Santa Cruz Operatio, que es una compañía californiana que se dedica al desarrollo y las, digamos, el código inicial de DINUS, que está bajo, está basado en Unix, no es un código totalmente libre, o sea, es un código libre de copyright, es un código que está sujeto a copyright. Lo que pasa es que los propietarios están de momento quietos, no se mueven. Parece ser que están esperando a que crezca mucho para decir, oye, perdonad, pero este código es nuestro y es de nuestra propiedad. Pero bueno, esto todo se verá como siempre en Skype, que cuando decíamos palabras como, por ejemplo, terrorismo, NSA y cosas parecidas, de repente se nos conectaba, se nos desconectaba la conexión y, bueno, nos parecía un poco extraño. Pensamos, al final, que estas cosas eran casuales y no le dimos más importancia, que supongo que es lo que la gente debería pensar, que todo obedece a la casualidad, pero sí que es un poco ahí y nos dejó con la cosa, con la mosca detrás de la oreja. Como he dicho antes, no solo hubo un OCS, no solo hay sistemas operativos espía, estamos constantemente, digamos, que vigilados, no nos damos cuenta de esa vigilancia. Cuando vamos por las calles estamos siendo vigilados, por supuesto, por esas cámaras que tienen desde los cajeros automáticos hasta las calles, esas cámaras que hay dentro de los metros, esas cámaras que hay en cualquier institución, como puede ser un banco o una organización pública a la que tú accedes. La vigilancia que hay bajo el ser humano es constante. O, bueno, pues también nos damos cuenta que esa vigilancia o ese control que existe sobre nosotros parecía que se había diluido en los años 90, cuando empiezan a hacer Internet, Internet que nos parecía un paraíso de libertad. Yo todavía me acuerdo de las primeras páginas web en Internet, entre las cuales se podía hablar libremente, existía un anonimato importante y digamos que no se podía encontrar auténticas barbaridades, no se encontraban barbaridades o la gente no... Bueno, se ha cortado ya y se ha cortado y le quedaban medio minuto. Con lo cual, bueno, tratamos de restablecer la conexión, si os parece, pero casi para despedirlo, nos hemos quedado con ganas de... No, José Luis, ¿verdad? Sí, pero bueno, él tiene un canal de vídeo impresionante de YouTube, no os lo perdáis, tiene una información ahí tremenda y además es de muchos temas, o sea... José Luis de mundodesconocido.es, pero bueno, JL... José Luis Camacho. El primer congreso empecé a llamarle JL por el tema de que no quería su nombre y tal y tuvimos que cortar porque era una chica la he pedido y bueno, pues ahora ya... Es que ahora ya... Yo también al principio yo era anónimo, yo me llamaba Mira al Cielo porque yo estaba denunciando los chemtrails, me llamaba Mira al Cielo. Cuando ya me engancharon, pues ya... A mi persona pública, pues más vale morir que perder la vida, ¿no? Pues ya... Pues ya me quedé ahí, ¿no? Bueno, entonces yo diría, como seguramente no se estará viendo también y quedará grabado, le daría un aplauso a José Luis. Nos hemos quedado con ganas de... Y bueno, continuamos. Ahora veremos cómo podemos solventar este asunto porque... Sí, realmente es un follón. Bueno, eh... Oh, no. 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 Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial.